En esta tarde, noche, te saluda Jason Galvez y quiero compartir algo que en El Salvador obviamente no se da tan fácilmente. Pues bien, como es algo de costumbre en algunos de mis videos, quiero compartir con ustedes algo curioso. ¿Y saben qué es lo curioso? De que acabo de llegar a la casa de mi hermano y miren lo que me encuentro. Una caja de correspondencia de Amazon. Increíble que parezca la correspondencia, como pueden ver, la han dejado a la entrada de la puerta de la casa. Esto en El Salvador no hubiera durado ni un minuto después que el de correspondencia lo hubiera dejado acá. Mientras tanto acá en Estados Unidos es común encontrar correspondencias al pie de la puerta. Eso es algo que yo quería compartir, amigos. Algo curioso que he observado que se da acá en Estados Unidos. Y como una muestra de, pues, el respeto al derecho ajeno, como dijo Benito Juárez, es la paz. Y pues bien, con esta nota quería compartir con ustedes esta nota curiosa, como es que acá se respeta la correspondencia de cada vecino o de cada residente en su hogar. Así que nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.